Ahora, ¿cómo se preparan ustedes ante lo que pueda suceder en las elecciones generales? Pues como usted mismo ha mencionado, se avizora un fraude, algo que la población pues no espera y no quiere, ya que necesita cambios el país y pues es momento de poder ejercer democracia. Bueno, realmente nosotros nos vamos a morir en las calles. Entonces considero que no vamos a aceptar, no vamos a aceptar otra vez negociaciones con personas fuera del país. Vamos a luchar en las calles hasta la última y como le digo, realmente esto es un tema de precedente. El pueblo hondureño está claro en que nosotros no nos estamos enfrentando entre nosotros como pueblo hondureño. El pueblo hondureño tiene claro que está en la oposición. Nadie quiere al Partido Nacional. Realmente son un grupo de cúpula que juega con el hambre de las personas, que le pagan a las personas y que por ende las personas no tienen otra opción más que sobrevivir el día al día porque el hondureño vive una triste realidad y esa triste realidad se llama día al día. Ellos, todos nosotros estamos conscientes realmente de que nuestro enemigo es el fraude y la única manera de vencer el fraude es con estructura. Y si todos unimos nuestras estructuras de los distintos partidos, ahí no hay para dónde para el Partido Nacional. Estoy seguro que lo vamos a hundir y que vamos a poder cambiar ese país.